Unos colegas y unos amigos, amplia trayectoria, pasta trayectoria, más de 12 años bailando. Cuando yo los vi en el escenario, recién empezaba a bailar, muy poquito, recién empezaba a las tablas, y dije, los vi haciendo un acordeo de pasión de avilanes, y dije, yo quiero bailar como ellos. Es un honor para mí tener en este escenario a Estela Mallorca y a Abel Lozano. Fuertes aplausos. Saboroso salsa. A mis padres y a mis madres, muchas gracias yo les doy, porque me hicieron el solero, con la ensancha y el sabor, con la ensancha y el sabor, con la ensancha y el sabor, con la ensancha y el sabor. Y ahora le estoy cantando, porque ahora le estoy soñando, cosa de mi inspiración. Ahora le estoy cantando, cosa de mi inspiración. Con cosas ricas, con mi navidad, con mi pisa en tu corazón, que te lo vuelvo. Bueno, le estoy cantando, ahora le estoy cantando, ahora le tengo la ropa buena. Y ahora mi padre y mi madre, bueno, ahora yo le estoy cantando. Y ahora le estoy cantando, cosa de mi inspiración. Cada día me va pasando, migraciones, siguen mejorando. Y ahora les Shin. Yo le estoy cantando, cosa de mi inspiración. Yo le estoy cantando, injectedooth y ad普adero, con la princesa y la amor. Y ahora le estoy cantando, Francisco Lama. ¡Señoran, siguen fotos,的时候vivías, récupér. Y ahora le estoy cantando, progressed de mi inspiración. Y ahora le estoy cantando, que te lo vê faithful, fuh. Y ahora le estoy cantando,ático y yo le estoy cantando. Y ahora le estoy cantando, dime Wit, em vinoamıza. Y ahora le estoy cantando, muchas gracias. Y ahora le estoy cantando, separated. Y ahora le estoy cantando, Avenue mont tracking. Este rivalişo, recuerd我說配o, y una be Az sollicuva. ¡Gracias por ver! ¡Saboroso salsa! Estela Mayorga y Abel Lozano, cada vez mejor, ¿eh? Cada vez mejor. Presidente y garistas del Congreso Mundial de Salsa, en Comoderesca, en Córdoba, Argentina. ¡Fuerte el aplauso para él también!